Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo videito de GTA V Like, amigos, estamos aquí en un cara a cara Como molan los cara a cara sin norma, sin reto, eh gente, increíble, eh Había mucha gente esperando la vuelta de este momento, eh, la verdad es que están guay A ver, siempre y cuando la gente juega, a ver, correctamente, ¿sabes? Y no van ahí a sacar el clip, ¿no? Sino a intentar ganar, verdad A ver, en fin, amigos, vamos allá, es un cara a cara especial Halloween, como sigan tocando el pito Lo mismo, apago la Playstation 4, la... ¿Cómo que 4? Bueno, ¿qué estoy hablando, tío? Apagamos la Playstation 1, gente, buenos gráficos, eh, no recordaba yo la Playstation 1 con tan buenos gráficos, la verdad Vale, bueno, amigos, mirad, cara a cara de Halloween Guapo, eh Ah, bueno, o sea, Denis quiere que le dé una nalega, vale, muy bien Le damos la nalegadita, ¿no, gente? ¿Por qué no? Ah, coño, espérate Ah, 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 ah Ah, ah, perdón Vamos a ver, amigos Vamos a ver, señores, de verdad, vale, no es tan difícil Al final Denis tenía razón, amigos Vale, está todo lleno de calabazas, gente 6 puntos de 20, vale, eh, cortito el cara a cara, eh Bueno, cortito Hostia, la de vueltas que hay que dar La madre que me trajo al mundo Hostia, que tortazo le he metido al pana, eh, poco más Poco más y se va de vacaciones Bueno, amigos Es largo, eh Es largo el recorrido Es muy largo, bro Además hay que hacer como un... Bueno, no, esta parte es más llevadera El remol... no, no es tan largo, gente, está bien Vale, hay 45 calabazas ¿Te imaginas que hay justamente 6 calabazas? Casualidad Le dices Vale, cochacitos Rapa por aquí Vamos allá, amigos Yo creo que podemos llegar a ganar Yo creo que se puede llegar a ganar, amigos La verdad Qué guay esta zona del mapa Este pantano aquí Bueno, ¿esto qué es lo que es exactamente? Esto es un... Es un... Es un lago, ¿no? Bueno, no, porque está como vallado A ver, que los lagos pueden estar vallados, ¿no? Pero me refiero Es como... No sé lo que es, gente ¿Por dónde estoy yendo? Ah, vale, vale, vale Sí, sí, es por donde cogí antes No sé exactamente Pero tiene como una... Una cabina ahí arriba No sé Esto tiene mitad como de pantano, ¿no? No sé, la verdad No tengo ni idea, amigos No tengo ni idea ¿No os parece increíble que para poder beber agua Tiene que llover? Bueno, a ver, tiene sentido Pero claro No tendría más sentido que el ser humano estuviera preparado Para coger el agua del mar Y beber el agua del mar Mediante algún tipo de tratamiento químico Pero claro, no sería agua natural Ya estaría entrando en juego la química Cuestiones de la vida, ¿eh, amigos? Cuestiones de la vida Aunque bueno, existen las pastillas Eh... De estas... Hostia Las pastillas... ¿Cómo se dice? Potabilizadoras, ¿se llama? Pastillas potabilizadoras Que te potabilizan el agua O sea, tú puedes coger agua A ver, no vas a coger agua Del bate recién cagada ¿Sabes? El agua Obviamente Si le echas... Aunque le eches 20 pastillas a ese agua Va a saber a mierda Pero si coges agua como de... Se quedó quieto el tío este Hostia A ese se le ha caído algo, ¿eh? Pero si coges agua de, yo que sé Un lago O un sitio donde el agua no sea potable Y le echas la pastilla Pues la pastilla como que la vuelve potable, ¿no? Increíble, ¿no? Lo que son los mundos del agua, amigos Ay, no, pero que... Coño, debería haber un sistema, ¿no? En plan... Pues que... Los gobiernos dicen Hay sequía, hay sequía Cabrón, pues invierte dinero En coger el agua Del océano Atlántico Y empieza a hacer botellitas, ¿sabes? No sé, no será tan difícil, ¿no? No tengo ni idea, la verdad Gente, estoy hablando completamente sin saber Pero... A ver, supongo que no será tan fácil Porque, claro Si no, ya lo habría hecho la gente, ¿no? Vale, voy cuarto Sí Ya alguien lo habría hecho, amigos Algún gobierno, ¿sabes? Imagínate un gobierno que diga Tenemos... Ahora que le voy a meter al pana Bro, estoy hoy un poco cabrón O sea, gente Me siento un poquito... No, ¿no? Me siento un poquito perrete La verdad Me siento perro, ¿eh? Me siento perro en el día de hoy Siendo sinceros Ajá Vale Un carcito por aquí, amigos 10 puntos de 20 Saltico Vale El car lo bueno es que es pequeñito Y puedo esquivar fácilmente a los pinchos Creo ¿Qué pasó, tío? Vale, estamos jugando muy bien, ¿eh? Estamos jugando increíble Vale, viene un pincho Me voy a meter por aquí, por el ladito este Hermano, de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? El tío ese gira por ahí, hermano ¿Por qué giras por ahí, amigo? No tiene sentido que gire tan pegado a esa pared, ¿no? No sé Pin Ahí está Vale, voy segundo, ¿eh? Vamos a quitar el tío rompe, que es el primero Vale, lo intenté tirar No te lo voy a negar ¡Ah! ¿Me puedo volver a subir desde aquí? Es que no puedo No puedo Vale, amigos A ver, vienen 45 pinchos El car es pequeñito Pero por muy pequeñito que sea Muy posiblemente terminemos con un pincho metido en el culete La verdad Y a mí no me apetece eso, sinceramente Buenas Ojo, mira Buenarda, buenarda, buenarda Creo que hay peña que ya se la pasase Gaboz ha llegado incluso con el car, ¿eh? Cuidado porque el car es cortito Es 10 puntos de 20, amigo Es cortito O sea, cuidado Vale, me voy a pegar a la pared Vale, bien La pared al final te cubre de los tortazos Vale, viene Gaboz con un vehículo muy gordo Lo bueno es que Se lo aliamos un poquito por ahí Viene otro gordo Buenísimo Vale Con el gordo no vamos a tener problema Vale, viene un pincho Pero creo que me da tiempo a llegar, ¿verdad? Qué susto me acaba de dar Digo, madre mía Enfoca para mí con la puntita del pincho Y ya estaría Vale Balance puntos de 20 Buenas, ¿qué tal? Buenas Gente, todos los años En Halloween veo una película de miedo ¿Cuál puedo ver este año? Hermano, acabo de decir una mentira No me acuerdo lo que hice En Halloween del año pasado Lo he dicho como para Yo qué sé Para que me digáis una película, ¿sabes? Nah, gente Yo soy gilipollas De verdad te lo digo, tío Pero a ver Creo recordar que sí En Halloween suelo ver a veces Alguna película de miedo ¿Cuál puedo ver, amigos? Decidme Alguna guapa Que yo no soy muy fanático De las películas de miedo Como ya sabéis Me gustaría alguna Que, bueno Que tuviera más trama Que susto, ¿sabes? Yo, a mí Las películas de miedo No tienen trama ¿Sabes? Todo el tiempo Zutzo, zutzo Y como que nada tiene sentido No sé qué Blablabla ¿Sabes? Y al final Lo único que te da es susto En fin, yo qué sé Un poquito Un poquito mierdón Buenas Buenas Vale Motico por aquí Te digo una cosa, ¿eh? A ver, es que en verdad No, gente No se puede, amigo No se puede Entre que encontramos La El truquito Lo que sea Es más rentable Venir por aquí con la moto Y ya está Pero con la moto Se puede pegar algún saltillo En algún lado Seguro, ¿eh? Vale, segunda posición, gente Máxima concentración Intentaron cerrarme Pero no pudieron Dale, Danielito A este lo puedo tirar Con la moto, ¿eh? Aunque sea con una moto Pero puedo tirarlo, ¿eh? Se me ha antojado, ¿eh? Lola, que le acabo de meter Lo he tirado ¿Vale? Buenísimo, buenísimo, buenísimo ¿Qué toca? Pero falta por aquí Un Rocket Bolt Que también te digo, ¿eh? Falta un Rocket Bolt Vale, Gaboz Va primero Creo que ha llegado allí Ya con el rampa Amigos, a Gaboz Hay que tirarlo ahora, ¿eh? No, no A Gaboz hay que tirarlo ahora 100% Espérate, ¿o no? ¿No ha llegado? Sí, sí que ha llegado, ¿eh? Sí que ha llegado Sí que ha llegado Sí que ha llegado Hay que tirarle, por favor Hay que tirarle, por favor Que si no se escapa Viene, 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 viene Viene Vale, no ha servido de nada Lo tiré, pero Pero no lo tiré O sea Lo empuje hacia arriba Pero no lo tiré, amigos Lastimosamente Hasta luego 13 puntos de 20 El car este Lo reventamos también ¿Por qué no, amigos? Vale Bro, nadie va a tirar a Gaboz, tío Nadie lo va a tirar, hermanito 14 puntos de 20 Nadie lo tira, amigo Vale Vale Se ha muerto Vale, nos acaba de pillar El punto de control Gaboz, creo, tío Nadie lo tira, bro Buenísima Giro, 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 giro Se puede ganar, ¿eh, amigos? Calma Calma Buenísimo No, no, no Mira la que hago Dios mío Bueno, la que acabo de hacer Increíble Espérate que viene un rampe Me da miedo, ¿eh? Que no me ve, que no me ve Hasta el último momento No me ve, no me ve, no me ve La idea era que no me viera con la pared ¿Sabes? Al no verme Tengo miedo de salir Gente, tengo miedo de salir de aquí Bro, ¿te lo puedes creer? Magnaba va con retraso Magnaba es una cosa increíble Vale, viene un rampa, pero Se da rentable Es que quería llegar 100% Porque ahora sé que voy a coger el pincho Igual que Gaboz Y ahora sí que no le voy a dejar pasar Vale, calma Ahora sí que no le dejo pasar, gente Y ahí es cuando le vamos a remontar ¿Vale? 15 puntos de 20 Se acaba, ¿eh? Ahora es cuando No vamos a dejarle pasar, amigos Vale, lo importante también es Detectarlo Con tiempo Vale, este no es Viene, eh Viene Gaboz Ah, no me lo puedo creer, tío De verdad Se ha lagueado Se ha lagueado Gente Hostia, que mala suerte, brother Venía hasta un troncho Bro, de verdad Me cago en todo, ¿eh? Lo podría haber tirado fácilmente, tío Me cago en todo Y es que encima nadie lo tira Si os fijáis, ¿eh? Es increíble Nadie lo tira, amigos Completamente espectacular Vale, segunda posición Por favor, tengo que llegar rápido Por favor Vale, 16 puntos de 20 Gaboz tiene que... Ojalá que alguien lo tire una vez Bro, no pido más Una vez Dale, 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 dale Que vaya coche Tenedigido de mierda, ¿eh? Vale, viene un pincho por aquí Vale Va a girar abierta Hostia Me meto por en medio Bien Viene el gordo Me meto por aquí No Era gabo Gente, era gabo Qué pedazo de perrete Vale, se nos complica, ¿eh, amigos? Se nos complica Vale Casi me mato Me pasa por arriba Sin matarme Ahí está Pero, hermana Pero, ¿por qué me esquivas Si voy segundo, bro? Alguien lo entiende Bueno, cada uno tiene su forma de jugar Amigos Hombre, pues juega Modo paz Esto es un cara-cara sin norma O sea, la gente puede hacer Uf, Dios mío Vale Ahora sí que sí Con el coche gordo No podemos dejar pasar a cabo, gente Vale, no, no Todavía no se ha acabado Todavía no se ha acabado Hay que llegar allí y volver Está la cosa ahora mismo Delicada, ¿eh? No, no Vale, viene Gabo Si lo veo Me voy a quedar quieto Hasta matarlo Así que claro, te lo digo, gente Vale, vale Lo mataron Lo mataron Bien, bien, bien Acelera rápido, Dani Vale, ahora sí que creo que no se va a escapar, ¿eh? Porque además hay un tapón ahí de peña Vale ¿Quién es Gabo? ¿Este es Gabo? Vale, ¿no es Gabo? ¿Dónde está Gabo? ¿Dónde está Gabo? Hostia, bro Vale, creo que Gabo Acaba de reaparecer Es este Vale, vale, vale Es ese, gente Gente, 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 gente Lo tenemos aquí, ¿eh? 17 puntos Se acaba esto, ¿eh? Rápido, rápido, rápido Rápido, por Dios Vale Me pone que voy primero Pero en verdad no Porque estoy más cerca del punto yo Que él Pero él ya Creo que ha llegado A ver si va a llegar Por favor Vale, puede ser que lo tiren, ¿eh? No lo tiran, bro No lo han tirado, gente No lo han tirado No lo han tirado Hay que sacársela, ¿eh? Maynaba no sabe ni cómo me ha tirado Gente Maynaba Maynaba Estaba durmiendo la siesta, gente Y Maynaba no sabe ni cómo me ha tirado Pero es que me he posado Encima suya Amigos, problemas Encima ni me reaparece Vale, viene con rampa Gaboz Vale, eso es buena noticia Esa es buena noticia Porque ahora lo vamos a poder tirar El problema es que él también me va a intentar Vale, al menos vamos a ver Qué último vehículo va a pillar Gaboz Ay, Dios mío De verdad Gente, no me reaparece Ay, Dios mío De verdad Bro, de verdad Bro, de verdad Bro, de verdad No, si no matáis a Gaboz Al menos dejadme matarlo a mí No, amigo Yo sí A mí, de verdad Yo tengo una tortuga metida en el culo De verdad No puede ser que yo sea tan tonto Yo tengo que tener una tortuga Por favor Como nadie tire a Gaboz En la última tirada, gente En la última ida Yo no vuelvo Yo dejo los cara a cara otra vez un año De verdad te lo digo Se da asco, bro Como nadie lo tire, bro Al menos una vez Pido una vez Nada, nadie lo tira, gente Nadie lo tira, nadie lo tira Va a ganar, va a ganar Bro, es asqueroso, tío Mira, mira Venían por aquí 45 millones de coches Nadie lo ha tirado Ah, da asco, gente Da asco Todo el cara a cara Sin que nadie tira al primero, bro Va a entrar en la meta tranquilamente, bro No voy a volver a jugar cara a cara nunca jamás Hermanos, da asco, gente Es que me entran ganas de irme, bro En serio ¿Cómo no puede tirarlo nadie? Iba con el coche de mi abuelo, tío Por favor, gente Si queréis jugar más cara a cara Por favor Choquen al primero Choquen al primero Por favor Amigos Me abrumo Te lo prometo Me abrumo No puedo más Me va a explotar la cabeza Me abrumo Me abrumo Me abrumo